Ok, entonces vamos a continuar con la sección 3.2 sobre teoría de Zillow. Entonces, bueno, una breve revisión de lo que vimos en la clase pasada. En la clase pasada empezamos viendo la ecuación de clase, que básicamente lo que nos dice es que el tamaño de un grupo finito puede escribirse como el tamaño de su centro más esta sumatoria de los tamaños de las clases de conjugación con más de un elemento. Y pues bueno, la demostración era sencilla, básicamente usando el hecho de que las clases de conjugación forman una partición y por lo tanto, pues podemos escribirlo así. Bueno, luego esta observación nada más que podemos sustituir el tamaño de la clase de conjugación por el índice en el centralizador del grupo, en el centralizador, o el centralizador en el grupo, más bien dicho. Y aplicamos esto para demostrar un par de resultados sobre p-grupos. Entonces un p-grupo es simplemente un grupo cuyo orden es una potencia de un primo. ¿Ok? Bueno, entonces el primer resultado que aplicamos, donde aplicamos esta ecuación de clase, es demostrando que el centro de un p-grupo nunca es trivial. Siempre es no trivial. Y el siguiente resultado fue que un grupo cuyo orden sea p cuadrada, donde p es un primo, tiene que ser abeliano. Que esto es como, es un resultado en el mismo espíritu de lo que ya conocíamos, que dice que si el orden de un grupo es p, donde p es un primo, entonces el grupo es cíclico. En este caso, si el orden es p cuadrada, entonces debe ser, no necesariamente cíclico, pero abeliano. Ok, entonces demostramos esto y vimos al final de la clase pasada el teorema de Cauchy, su demostración, que lo que dice es que si tenemos p un divisor primo de n, entonces donde n es el orden del grupo, de un grupo abeliano, entonces g tiene un elemento de orden p. Entonces es una especie de recíproco de uno de los corolarios del teorema de Lagrange que conocemos, que dice que el orden de un elemento siempre divide al orden del grupo. Entonces aquí, esto nos dice, ah bueno, si tienes un divisor primo, no cualquier divisor, tiene que ser un divisor primo, entonces tiene que existir siempre al menos un elemento de orden p. Entonces bueno, aquí estuvo, revisamos la demostración la vez pasada, que se hizo por inducción. Y bueno, finalmente, lo que sigue ahora vamos a demostrar lo que se conoce como el primer teorema de Zillow. Básicamente lo que dice el primer teorema de Zillow es lo siguiente. Tenemos g, un grupo finito de orden n, y p a la k, una potencia de un primo que divida a n, básicamente. Entonces, una potencia de un primo que sea divisor de el orden. Entonces lo que dice el primer teorema de Zillow es que el grupo debe tener un subgrupo de orden p a la k. Entonces, fíjense, este teorema es un teorema sobre existencia de subgrupos, cosa que hasta ahorita, pues no, este, bueno, sí, resultados, digamos, parecidos en este mismo espíritu que habíamos visto antes. Era, por ejemplo, sobre grupos, sobre grupos cíclicos, que habíamos dicho que un grupo cíclico para cada divisor del orden del grupo tiene exactamente un subgrupo de ese orden. Y bueno, y también vimos algo para grupos abelianos, el teorema fundamental de grupos abelianos finitos, pero bueno, eso es un poco, este, hacer trampa porque ese teorema no lo demostramos en su momento y, este, nada más lo anunciamos y lo aplicamos y lo usamos, pero para demostrar ese teorema se requiere, bueno, no se requiere necesariamente, pero una manera de demostrar ese teorema sería usando la teoría de Zillow. Entonces, sería usando, este, el teorema de Cauchy, el primer teorema de Zillow, todos estos que estamos viendo ahorita. Entonces, bueno, vamos a ver esta demostración del primer teorema de Zillow. Nuevamente, vamos a hacer la demostración por inducción sobre n, que n es el orden del grupo. Entonces, el caso base, pues, el resultado es trivial cuando n es igual a 2, es trivialmente verdadero cuando n es igual a 2, porque, ¿qué nos dice el teorema? Pues bueno, si n es igual a 2, pues tenemos un grupo cíclico de orden 2, Z2, básicamente, y pues el teorema dice que el grupo tiene un subgrupo de cualquier potencia de un primo que divida a 2. Pues bueno, la única potencia de un primo que divida a 2, pues es 2 mismo, pues obviamente tiene un subgrupo de orden 2, que es el mismo grupo, ¿no? Entonces, por eso dice trivialmente verdadero cuando n es igual a 2. Entonces, la hipótesis de inducción va a ser la siguiente, tenemos un grupo cuyo orden sea estrictamente menor que n, entonces, básicamente, para cualquier potencia de un primo que divida al orden de h, h va a tener un subgrupo de orden p a la r, ¿sí? Aquí le pongo una r distinta porque es que en general el primer tema de Zillow dice es para cualquier potencia, o sea, aquí está como fija la potencia, pero pues es arbitraria, fija pero arbitraria, ¿no? Entonces, para cualquier potencia se debe cumplir que debe tener un subgrupo de orden p a la k. Entonces, aquí pues es otra potencia fija pero arbitraria y debe tener un subgrupo de ese orden. Entonces, bueno, esa es la hipótesis de inducción, que esencialmente pues lo que nos importa es construir un grupo, o sea, para usarla tenemos que construir un grupo con orden estrictamente menor y que también pase, que la potencia del primo pues divida también a su orden. Entonces, bueno, vamos viendo ahora sí el paso de inducción, que de hecho pues es lo interesante y lo más difícil, ¿no? Este paso de inducción se va a dividir en dos casos. Entonces, el caso 1 que es cuando el primo p divide al orden del centro y el caso 2 que es cuando el primo p no divide al orden del centro. Entonces, vamos al caso 1 primero. p divide al orden del centro del grupo. Entonces, el centro del grupo es un grupo abeliano, obviamente, porque sus elementos conmutan con todos, entonces, en particular conmutan con los mismos elementos del centro, entonces, es abeliano. Y podemos aplicar el teorema de Cauchy, el cual demostramos para grupos abelianos. Entonces, el teorema de Cauchy nos dice que debe existir un elemento en el centro cuyo orden sea p. ¿Sí? Eso es lo que acabamos de recordar ahorita. Bueno, aquí es fácil demostrar, es fácil observar que el subgrupo generado por este z, que es el elemento de orden p del centro, va a ser normal en g. Y ustedes pueden verlo fácilmente, ¿no? Porque esta z conmuta con todos los elementos de g al estar en el centro. Entonces, a la hora de que conjugan este subgrupo, pues, les queda igual que si no lo conjugaran, que es lo que significa que sea normal. Entonces, este subgrupo es normal en g y podemos formar el grupo cociente, ¿sí? g entre el subgrupo generado por z. Y, pues, bueno, vamos a observar, este es el grupo, este grupo g barra es al grupo al que le vamos a aplicar la hipótesis de inducción. Entonces, ¿cuál es el orden de g barra? Pues, el orden de g barra, pues, por el teorema de Lagrange, es el orden de g entre el orden del subgrupo generado por z. Pero el orden de g, pues, es n por hipótesis y el orden del subgrupo generado por z es igual al orden de z, el cual es p. Entonces, el orden de g barra es n sobre p, donde p es un primo, entonces, esto debe ser estrictamente menor que n, ¿no? Ok. Y la siguiente cosa es que p a la k menos 1 divide a g barra. Entonces, ¿esto por qué? Pues, porque originalmente estamos partiendo el hecho, si vemos aquí la hipótesis del teorema, de que p a la k es una potencia de un primo tal que p a la k divide a n. Pero, en esta fracción, pues, ya le estamos cancelando una p. p a la k es un factor aquí de n, estamos dividiéndola entre esta p, y pues, entonces, se cancela una y pues, nos queda que p a la k menos 1 divide al orden de g barra. Entonces, pues, podemos aplicar la hipótesis de inducción a g barra. ¿Sí? Acuérdense, ¿qué necesitamos para la hipótesis de inducción? Pues, estamos un subgrupo de orden estrictamente menor que n y una potencia de un primo que divida al orden de ese grupo. Entonces, es aplicar la hipótesis de inducción para g barra con p a la k menos 1. ¿Sí? Entonces, la hipótesis de inducción nos dice que g barra contiene un subgrupo al cual vamos a llamar h barra. Le ponemos la barra como nomás para acordarnos que está dentro de g barra, ¿no? O sea, que está en el grupo cociente. La barra aquí es como una manera de un recordatorio de que estamos trabajando en el grupo cociente. Entonces, contiene un subgrupo h barra de orden p a la k menos 1. ¿Sí? Que es la hipótesis de inducción. Entonces, ahora miren, el asunto es que nosotros tenemos un subgrupo h en el grupo h barra en el grupo cociente g barra. Entonces, hay un teorema que es el teorema de correspondencia que de hecho lo puse como ejercicio en el examen de algunos de ustedes. Entonces, los que les tocó ese ejercicio pues ya más o menos estarán familiarizados. Los que no pueden revisarlo. Pero bueno, ahorita les digo aquí rápidamente cómo se demostraría. Básicamente, este teorema que se conoce como el teorema de correspondencia nos dice que existe un subgrupo h intermedio. Este grupo, existe un subgrupo h que está entre el subgrupo generado por z y g, es un subgrupo de g, tal que pasa esto, tal que h barra es igual a h sobre el subgrupo generado por z. Es decir, esto si lo piensan, pueden pensarlo así, ¿no? De entrada, lo único que sabemos nosotros de h barra es que pues es un conjunto de clases laterales que forman un subgrupo en el grupo cociente. ¿Sí? Pero lo que nos está diciendo este resultado es que los representantes de esas clases laterales forman un subgrupo en el grupo g. Eso es lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Entonces, el h barra está conformado por clases laterales y nos estamos diciendo ah, pues aquí si toman los representantes de cierto subgrupo h, pues va a quedar lo mismo, ¿no? Entonces, de hecho, la manera de mostrar esto es que ustedes pueden definir a h como los representantes, exactamente lo que les decía, ¿no? h va a ser la colección de los posibles representantes, por así decirlo, ¿no? h va a ser la colección de todos los elementos de g en g tal que la clase, la respectiva clase lateral pertenezca a h barra. Entonces, ustedes, si esto lo definen así, ustedes pueden demostrar usando el test del subgrupo que esto es un subgrupo efectivamente y que de hecho es un subgrupo intermedio, así entre el subgrupo generado por z y g. Y, obviamente, si ustedes a este subgrupo le sacan el grupo cociente con el subgrupo generado con z, nos va a quedar esto de acá, porque por definición, a la hora de tomar las clases laterales de los elementos de aquí en h, pues van a pertenecer a h barra, ¿no? Entonces, precisamente nos va a quedar h barra. Ok, entonces, este subgrupo h es el subgrupo que necesitamos. ¿Por qué? Porque, miren cuál es el orden, por el orden lo podemos calcular usando el teorema de Lagrange. El orden de h, pues lo despejamos de aquí, va a ser el orden de h barra multiplicado por el orden del subgrupo generado por z. Entonces, el orden de h barra, acuérdense que la hipótesis de inducción nos dio que era p a la k menos 1 y el orden del subgrupo generado por z es p, entonces, en total, el orden de h es p a la k. Y el resultado queda establecido, ¿no? ¿Por qué? Porque, logramos el objetivo. El objetivo era encontrar un subgrupo de orden p a la k. Entonces, aquí estuvo, en este caso, ¿no? Ok, entonces, es el caso 1 de la demostración. Ahora vamos viendo qué tenemos que hacer para el caso 2. ¿Tienes alguna pregunta hasta el momento? Pues con gusto, este, interrumpan, quítenle el silencio de su micrófono y con gusto. Ok, entonces, este, el caso 2, pues es que el primo p no divida al orden del centro del grupo. Entonces, para este caso, pues vamos a considerar la ecuación de clase de G, la ecuación de clase que es lo que ya demostramos, ¿no? Lo de siempre. El orden del grupo es igual al orden del centro más la suma de los tamaños de las clases de conjugación que tienen más de un elemento. Ok, entonces, este, aquí lo que vemos es que, esta especie de afirmación, si el primo p, nosotros tenemos que el primo p no divide al centro de G, pero el primo p sí divide al orden de G, ¿no? Porque de hecho p a la k divide al orden de G. Entonces, aquí lo que nos está diciendo es, si el primo p dividiera a todas estas clases de conjugación, ¿sí? Si el primo p divide las clases de conjugación para toda I, entonces, pues podríamos despejarlo de aquí, p dividiría, p dividía este y p dividía a todos los elementos de esta suma, entonces p divide a todo esto que está aquí entre paréntesis, pero esto que está aquí entre paréntesis es lo mismo que el orden del centro, entonces, esto nos estaría diciendo que p divide al orden del centro, lo cual es una contradicción, porque estamos en el caso en el que p no divide al orden del centro. Entonces, este razonamiento pues lo que nos dice es que debe existir al menos una clase de conjugación a la cual llamamos CLXS, o sea, el representante CXUVS, tal que el primo no divide al orden de esa clase de conjugación. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, aplicamos el teorema órbita estabilizadora a esa clase de conjugación, lo que nos dice que el orden de la clase de conjugación o el tamaño de la clase de conjugación es igual al índice del centralizador, ¿acuérdense? Ese es el centralizador y pues despejando de aquí pues vemos que el orden del centralizador pues va a ser esto, El orden del grupo entre el tamaño de la clase de conjugación. Entonces, miren, nosotros sabemos que p a la k divide al orden de g, pero p no divide a este denominador. Entonces, aquí arriba tenemos un factor p a la k, aquí abajo no tenemos ningún factor p, entonces a la hora de hacer la fracción no va a haber ninguna cancelación de p's, del primo p. Entonces, podemos concluir que p a la k debe dividir al orden del centralizador. ¿Ok? Entonces, el orden del centralizador es estrictamente menor que n, pues porque de aquí lo estamos viendo, estamos dividiendo el orden de g entre algo que es estrictamente mayor que 1, ¿sí? Porque la ecuación de clase nos dice que todas estas clases de conjugación tienen tamaño estrictamente mayor que 1. Entonces, podemos aplicar la hipótesis de inducción al centralizador. La hipótesis de inducción nos dice, ah, pues el centralizador debe tener un subgrupo de orden p a la k, ¿sí? Porque aquí estamos aplicándola con este, con esta potencia de primo, y sabemos que el centralizador tiene orden menor que el grupo, entonces debe existir un subgrupo de orden p a la k, el cual también va a ser un subgrupo de g. ¿Sí? O sea, es un subgrupo del centralizador, pero pues al ser un subgrupo del subgrupo, pues es un subgrupo de g. Y ya terminamos, básicamente, ¿no? Entonces, este es ya quizá el cuadrito de que se acabó la demostración. Entonces, si se fijan, bueno, esta demostración es algo compleja, los invito a que la revisen, la lean luego nuevamente con algo de calma, pero si se fijan, la estrategia pues fue como distinta, ¿no? Es como hacer lo que puedas para demostrar que existe un subgrupo de ese orden, del orden que quieren, ¿no? Entonces, hubo que dividirla en dos casos y en un caso hubo que usar este argumento del grupo cociente, la hipótesis de inducción, este teorema de correspondencia, etcétera, y para el otro caso fue una estrategia totalmente distinta, ¿no? Para el otro caso hubo que usar la ecuación de clase, argumentar que había una clase de conjugación con más de un elemento y el centralizador en este caso fue el que nos sirvió para aplicar la hipótesis de inducción. Entonces, sí, pues es bueno que traten de digerir esto, pues más o menos con calma después. Ok, entonces, un coronario de este teorema pues es que en particular si tenemos un grupo finito, sea abeliano o no abeliano, y p es un número primo que divide al orden del grupo, entonces G debe tener un elemento de orden P. Esto es como una especie, de hecho este es el verdadero teorema de Cauchy, nada más que, bueno, por como estructuré esta parte de las notas, el teorema de Cauchy nada más lo llamamos al que es para grupos abelianos y esto es una consecuencia del primer teorema de Zillow, aunque en la vida real este es el teorema de Cauchy original, que siempre si tienes un primo que divide la orden del grupo existe un elemento cuyo orden es ese primo. Entonces pues miren, esto se deduce fácil del primer teorema de Zillow porque por el primer teorema de Zillow pues G debe tener un subgrupo de orden P, o sea, el teorema de Zillow nos habla de subgrupos, pero un subgrupo de orden P debe ser cíclico y el hecho de que sea cíclico pues obliga a que haya entonces un elemento de orden P también. Entonces aunque nos hable de subgrupos, pues como en el caso particular cuando es primo tiene que ser cíclico el subgrupo forzosamente, entonces puede tener un elemento también de orden P. Entonces miren, bueno aquí un par de ejemplos para ilustrar esto. Primero un subgrupo de orden 21, pues bueno, primos que dividen a 21 pues son 3 y 7, entonces el corolario anterior nos dice que pues todo grupo de orden 21 debe tener un elemento de orden 3 y debe tener un elemento de orden 7, al menos, puede tener más, pero al menos hay uno. Otro ejemplo, un grupo de orden 360, entonces lo que hacemos primero pues es factorizarlo. 360 se factoriza como 2 al cubo, 3 al cuadrado por 5. Entonces el primer teorema de Zillow nos dice que existen subgrupos cuyos órdenes sean las potencias de cualquier primo que dividan a 360, eso es lo que dice, miren, los recuerdo brevemente, dice si tienes una potencia de un primo que divide el orden del grupo, entonces G tiene un subgrupo cuyo orden es esa potencia del primo. Entonces pues aquí lo aplicamos básicamente. Entonces 2 divida 360 entonces debe haber un subgrupo de orden 2. 2 al cuadrado divida 360 entonces debe haber un subgrupo de orden 2 al cuadrado, etc. Debe haber un subgrupo de orden 2 al cubo, debe haber un subgrupo de orden 3, debe haber un subgrupo de orden 3 al cuadrado y debe haber un subgrupo de orden 5. Más allá de eso, pues no sabemos, ¿no? O sea, obviamente hay otros divisores, ¿no? Pues por ejemplo, si tomamos un 2 y un 5 de aquí, pues vemos que 10 divide 360 también, pero hasta ahora pues nada nos garantiza que vaya a existir un subgrupo de orden 10, ¿no? O tomamos un 3 de aquí y un 5, 15 divide 360 también, pues tampoco sabemos si hay o no hay un subgrupo de orden 15, ¿no? Entonces este primer teorema de silo aplica para potencias de primos, lo cual pues ya es bastante interesante, pues porque les digo, en general, pues la estructura de un grupo pues puede ser muy diversa, puede tener, sí, puede cumplir cosas diferentes, puede ser un grupo, tenemos muy poca información sobre él. Básicamente lo único que tenemos en este ejemplo es que el grupo tiene orden 360, no sabemos nada más. No sabemos si es grupo de simetrías de algún objeto, no sabemos, no sabemos nada. Entonces, con tan poquita información, como nada más conocer que el número de elementos que tiene es 360, ya podemos deducir, el primer teorema de silo nos permite deducir, ah, pues entonces a fuerzas tiene un subgrupo de estos órdenes, de cada uno de estos órdenes. Ok, bueno, luego, entonces vamos a ver la definición, que es una de las definiciones más importantes de esta sección, que es la definición de P subgrupo de silo. Entonces, tenemos un grupo finito de orden n, y P un número primo que divida a n. Entonces, un P subgrupo de silo de g, es un subgrupo de g cuyo orden es la máxima potencia del primo que divide a n. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa que sea la máxima potencia? Pues significa esto. Un P subgrupo de silo va a ser un subgrupo h, cuyo orden es una potencia de un primo, P a la m, le ponemos, y P a la m divide a n, pero P a la m más 1 ya no divide a n. ¿Sí? Entonces, esta definición, entiéndanla bien, porque me ha pasado que luego muchos se confunden, como que no, no sé, no la digieren bien en su momento, y luego se va confundiendo más esta definición, más y más, se hace una bola de nieve, este, de confusión. Pero, este, ahorita vamos a ver unos ejemplos, ¿no? Para, pero el asunto es esto, ¿no? El orden de un P subgrupo de silo es la máxima, la máxima potencia que divide a, del primo que divide al orden del grupo. Entonces, miren, en el ejemplo anterior, ¿no? De nuevo, un grupo de orden 360, ¿sí? Un 2 subgrupo de silo, un subgrupo de silo, pues, su orden va a ser la máxima potencia de 2 que divide a 360. ¿Cuál es la máxima potencia de 2 que divide a 360? Pues, es 2 al cubo, 8. ¿Sí? Entonces, un 2 subgrupo de silo de g tiene orden 8. ¿Sí? Un 3 subgrupo de silo de g, aquí, si se fijan, va cambiando el primo, Obviamente. Aquí la definición está P, un P arbitrario, pero podemos hacer ese P, ponerle 2, ponerle 3, ponerle 5, etc. Entonces, un 3 subgrupo de silo de g, es un subgrupo de g cuyo orden es la máxima potencia de 3 que divide al orden de g, en este caso, sería 3 al cuadrado, ¿no? Porque 3 al cuadrado divide a 360, pero ya 3 al cubo ya no lo divide. Y finalmente, un 5 subgrupo de silo de g tiene orden 5, ¿no? Porque 5 a la 1 es la máxima potencia que divide a 360. Entonces, tengan en mente este ejemplo para que sepan identificar cuáles son los P subgrupos de silo, ¿no? El teorema de silo nos da más información, nos da la información que aparece aquí arriba. Nos dice que va a haber subgrupos de esos órdenes, ¿no? Pero de estos subgrupos de estos órdenes, los únicos que son subgrupos de silo, pues serían este, el de orden 8, el de orden 9, y el de orden 5, ¿sí? Porque son las máximas potencias. Ok. Entonces, este, bueno, una observación sencilla es que el primer teorema de silo nos dice que una consecuencia es que los P subgrupos de silo siempre existen, ¿no? Porque de hecho, nos dice más, el primer teorema de silo nos dice que cualquier potencia de un primo que divida al orden va a existir un subgrupo, en particular, pues para la máxima potencia también existe un subgrupo. Entonces, siempre va a existir al menos un P subgrupo de silo de G. Siguiente observación, otra observación interesante, es que el conjugado de un subgrupo de silo siempre es un subgrupo de silo también. Entonces, ¿por qué? Pues miren, por lo siguiente, ¿no? Entonces, supongamos que tenemos P un P subgrupo de silo de G. Y podemos conjugarlo, ¿sí? ¿Qué significa conjugarlo? Pues significa conjugar cada uno de los elementos de P, ¿no? Por este G. Entonces, esto, nosotros ya habíamos comentado que siempre es un subgrupo de G. Sí, está como un ejercicio, también en algunos exámenes pareció como ejercicio, pero, y lo habíamos mencionado antes cuando hablamos de la acción por conjugación de un grupo sobre sus subgrupos. Entonces, el conjugado de un subgrupo siempre es otra vez un subgrupo. Y además, este conjugado tiene la característica de que su orden es igual. El orden de P es igual al orden de P conjugado, ya que básicamente esto, la conjugación, pues induce una biyección entre P y subconjugado. Entonces, siempre va a haber esta biyección, entonces, va a tener el mismo orden. Entonces, el asunto aquí es que si P es un subgrupo de G cuyo orden es la máxima potencia de P que divide a G, pues, el conjugado satisface la misma propiedad. El orden del conjugado, también, su orden es la máxima potencia de P que divide a G. Entonces, por lo tanto, también va a ser un P subgrupo de Silo de G. La razón de esto es porque la única condición que debe cumplir un subgrupo para hacer su grupo de Silo es una condición sobre su orden. No le estamos pidiendo nada más al subgrupo, nada más que su orden sea el orden adecuado, es decir, la máxima potencia del primo. Entonces, si hay otro subgrupo que tiene el mismo orden, pues, debe ser de Silo también. Entonces, bueno, esta es una observación sencilla, pero importante tenerla en mente. La conclusión, pues, es lo que dice aquí, el conjugado de un P subgrupo de Silo siempre es un P subgrupo de Silo. Ok. Entonces, bueno, vamos viendo ahora el segundo teorema de Silo y para, a lo mejor yo creo que hoy vamos a terminar de, a ver si alcanzamos a terminar de mostrar los tres teoremas de Silo y la próxima clase veremos las aplicaciones, cómo se aplicarían estos teoremas. Entonces, el segundo teorema de Silo, ¿qué dice? Tenemos, si tenemos G un grupo finito de orden N y P un número primo que divida a N y tenemos lo siguiente, tenemos H un subgrupo que es una potencia de un primo. Entonces, aquí a H no le estamos pidiendo, no se confundan aquí con la notación, porque aunque sea la misma notación que para, en la definición del P subgrupo de Silo, aquí no le estamos pidiendo que su orden sea la máxima potencia del primo, simplemente su orden es una potencia del primo, y P es un P subgrupo de Silo de G. Entonces, este sí, P, sí satisface que su orden es la máxima potencia de P que divide al orden de G. Entonces, lo que dice es que va a existir un elemento en el grupo tal que H está contenido, o es un subgrupo de, o está contenido equivalentemente, en el conjugado de este P. ¿Sí? Entonces, miren, esto parece muy técnico, pero si lo piensan no es tan difícil, o sea, básicamente, la idea es esta, ¿no? Tenemos dos subgrupos, uno que es uno que es un P subgrupo a secas, que P subgrupo nada más significa que su orden es la potencia, una potencia de P. Entonces, tenemos un P subgrupo y un P subgrupo de Silo. Lo que nos dice el segundo teorema de Silo es que va a haber un elemento que conjuga al subgrupo de Silo y hace que el P subgrupo esté contenido en el subgrupo de Silo. Básicamente. ¿Sí? Como dice aquí. Entonces, en cierta manera, pues esto nos dice que siempre podemos como de alguna manera conectar o relacionar, ¿no? cualquier P subgrupo con los subgrupos de Silo. Siempre podemos, sí, otra manera de decir esto, porque nosotros ya sabemos por la observación anterior que esto de aquí va a ser un P subgrupo de Silo también, porque es conjugado de un P subgrupo de Silo. Entonces, otra manera de decir este teorema sería la siguiente, sería todo P subgrupo de G está contenido en un P subgrupo de Silo de G. Básicamente, ¿no? Ok. Bueno, entonces vamos viendo la demostración. Nos quedan básicamente nueve minutos, pero pues a lo mejor alcanzamos y si no alcanzamos, si se va a cortar, ahorita regresamos otra vez, ¿no? Para alcanzar a terminar con esto. Ok, entonces vamos a considerar la acción de H, H acuérdense es el P subgrupo, consideramos la acción de H sobre el conjunto de estas clases laterales. La clase lateral es G entre P que pues son las clases laterales con representantes en G y respecto a P. Entonces, esto no necesariamente es un subgrupo porque no sabemos si P sea normal, pero no importa, para considerar una acción pues no necesitas que el conjunto sobre el que actúas sea un grupo, nada más es un conjunto esto, el conjunto de clases laterales. ¿Y cómo va a ser la acción? Pues va a ser multiplicación izquierda, entonces tomas un elemento de H, tomas una clase lateral, H puntito la clase lateral pues va a ser multiplicar el representante por H. ¿Ok? Entonces, esta acción la consideramos. Y pues nosotros sabemos que las órbitas de la acción, sean quienes sean, forman una partición, entonces pues esencialmente el conjunto de clases laterales se puede escribir como la sumatoria de los tamaños de las órbitas. ¿Ok? Bien, entonces, el corolario que les comenté en la clase pasada también, que básicamente es consecuencia de el teorema órbita estabilizador y el teorema de Lagrange, es que el orden de una órbita siempre divide al orden del grupo con el cual estás actuando. Entonces, en este caso, el orden de la órbita divide al orden del grupo con el cual estamos actuando, que tiene orden P a la K. Entonces, el orden o el tamaño de la órbita va a ser pues una potencia de P también, ¿no? Entonces aquí le ponemos P a la M sub I, donde M sub I pues puede ser cualquier cosa entre 0 y K. ¿Sí? Ok. Entonces, este, observamos lo siguiente, P no divide al número de clases laterales, ¿por qué? Porque el número de clases laterales por el teorema de Lagrange, nosotros sabemos que es el orden del grupo entre el orden de P, pero P es un peso grupo de Zillow, entonces su orden es la máxima potencia de P. Entonces aquí, a la hora de hacer esta fracción, todas las P que dividan a G se están cancelando, ¿sí? Porque aquí aparece la máxima potencia. Entonces ya no sobró ninguna P, básicamente, no sobró ningún factor primo P. Entonces, concluimos que P no divide a esta fracción, o sea, P no divide al número de clases laterales. Entonces, este, básicamente, bueno, aquí este igual sale sobrando, básicamente tenemos lo siguiente, ¿no? P, pues divide la sumatoria de las órbitas, porque todas las órbitas, ah, perdón, perdón, sí, esto pasaría si las potencias, si todas las potencias fueran mayores o iguales que uno, sí, de entrada pueden valer cero también, ¿no? Pero, si por un momento suponemos que todas las potencias M sub i son mayores o iguales que uno, entonces, pues P dividiría esta sumatoria, lo que significa que P divide a la sumatoria de los tamaños de las órbitas, lo que significa que P divide al número de clases laterales, lo cual es una contradicción porque arriba acabamos de decir que no es cierto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? ¿Qué es lo que concluimos? Que pues al menos debe existir una órbita tal que la potencia, una potencia, una órbita O sub j, tal que la potencia sea cero, el exponente de la potencia sea cero, lo que significa pues que la órbita tiene que ser de tamaño 1, ¿no? Entonces, en conclusión, al menos debe existir una órbita de tamaño 1. Entonces, supongamos que es O sub j, entonces O sub j es una órbita de tamaño 1, ¿quiénes son los elementos de las órbitas? Pues son elementos del conjunto sobre el cual estamos actuando, que en este caso son las clases laterales. Entonces, esta órbita tiene nada más una clase lateral aquí, ¿sí? Que la llamamos así, la llamamos GEP, ¿no? Para algún G. Entonces, el hecho de que sea una órbita significa que cuando actuamos con el grupo siempre nos quedamos ahí, porque es la definición de órbita, ¿no? Es todos los posibles resultados que obtienes al actuar con el grupo, ¿no? Entonces, nada más tiene un elemento, nos está diciendo esto, nos está diciendo que a la hora de multiplicar por cualquier H, esta clase lateral vamos a resultar, va a resultar otra vez, es la misma clase lateral, ¿sí? Esto es, esto es lo que implica que la órbita tenga tamaño 1 nada más. Y, pues, ¿qué deducimos? Pues podemos deducir lo siguiente, ¿no? Si aquí, en particular, este H por G, aquí pues está multiplicado por la identidad, porque pues P es un subgrupo, tiene la identidad, entonces eso debe corresponder a multiplicar acá G por algún otro elemento de P. Entonces, deducimos esto, deducimos que H por G debe ser igual a G por A para algún A en P. y de aquí podemos despejar, simplemente despejamos la H, H lo escribimos como G por A por G inverso y esto es un elemento de G del conjugado de P, básicamente, de G, P, G inverso. y esto se cumple para toda H, ¿no? Entonces, vean lo que está diciendo aquí, aquí estamos diciendo que para todo elemento de H, H está contenido en este conjugado. Entonces, es equivalente a decir que H está contenido en el conjugado, que H mayúscula está contenido en el conjugado. Y ya, eso sería la demostración del segundo teorema de Silo. Entonces, básicamente hay libros que a veces más bien lo que enuncian como el segundo teorema de Silo es este corolario de aquí. Que el corolario nos dice que cualquier par de P subgrupos de Silo son conjugados. Existe un elemento que conjuga uno en el otro. Entonces, miren, esto es muy fácil ya, lo que demostramos arriba es como más general, tiene más poder, pues más general, porque habla de P subgrupos, pero aplicándolo para nada más subgrupos de Silo, pues también podemos obtener esto. Entonces, hay que aplicar el segundo teorema de Silo con H igual a P1 y P igual a P2. Entonces, ¿qué nos dice el segundo teorema de Silo? Pues nos dice que P1 está contenido en un conjugado de P2. Pero, como tienen el mismo tamaño, ambos son P subgrupos de Silo, entonces deben tener el mismo tamaño, deben ser iguales, porque es tamaño finito, uno está contenido en el otro, entonces deben ser iguales y pues acabamos. Y esto es lo que dice el corolario, siempre dados dos P subgrupos de Silo, hay un elemento en el grupo que conjuga uno en el otro. Entonces, esto, en el lenguaje de acciones, esta observación que aparece aquí, básicamente vuelve a, reinterpreta el corolario de arriba, pero en el lenguaje de acciones. Entonces, ¿cómo sería en el lenguaje de acciones? Pues si tenemos al conjunto SilPG es el conjunto de P subgrupos de Silo de G. Entonces, el hecho de que cualquier par de elementos aquí sea conjugado uno del otro, significa que la acción por conjugación en este conjunto es transitiva, que es lo que dice aquí hasta el final. Y además es invariante, que sea invariante significa que si ustedes toman un elemento de aquí y lo conjugan, vuelve a caer otro elemento aquí. Que eso fue la observación, una observación antes del segundo teorema de Silo. Si decíamos el conjugado de cualquier peso grupo de Silo es peso grupo de Silo. Entonces, este conjunto es invariante, significa toman un elemento de aquí, lo conjugan, vuelve a caer aquí y es transitivo además. La acción es transitiva, la acción por conjugación es transitiva, que significa que dados cuales quiera par de elementos, siempre hay un elemento del grupo que te manda uno al otro a través de la conjugación en este caso. Ok, entonces ya se acabó el tiempo, voy a salirme y vuelvo a entrar para demostrar nada más el tercer teorema de Silo. Entonces, ahorita regresamos.